Con un resultado de 3 a 0, Suecia se impuso al equipo tricolor. Cuando todo parecía perdido y buscábamos un nuevo equipo al que apoyar, Corea del Sur ganó por dos goles a la selección de Alemania, asegurando así el pase de México a la siguiente fase. Aunque esta victoria ajena nos devolvió la esperanza, no fue suficiente para cubrir la decepción de haber visto perder a la selección mexicana mientras nos preguntábamos qué había pasado. Si yo fuera director técnico, si me dieran un peso por cada vez que un aficionado le grita al director técnico desde su pantalla cómo manejar al equipo, a estas alturas estaría conduciendo un auto de lujo. Aunque quizá nunca lleguen a dirigir a la selección nacional, estos aficionados nos dijeron qué habrían hecho para ganar el partido contra Suecia si hubieran estado en los zapatos de Juan Carlos Osorio. Juan Carlos Osorio, director técnico de la selección mexicana, foto, antena 2, meter antes a Tecatito Arvín, fanático de la selección, no hubiera cambiado mucho en realidad. La plantilla estaba bien, aunque el último cambio que hizo, el de Tecatito, debió haberlo hecho mucho antes. Debió haber sacado a Hernández desde la mitad del primer tiempo, fanáticos de la selección habrían hecho algunos cambios, foto, Vianey de Olivares, la y un porte Catito Axel, seguidor de la selección mexicana, hubo errores muy claves en la defensa. El mejor jugador ha sido Chucky Lozano, y yo, desde un principio, en vez de la y un habría puesto a Tecatito. La mayoría de los entrevistados habrían metido antes a Tecatito. Foto, Vianey de Olivares, jamás haber seleccionado a Edson Álvarez Diego, aficionado mexicano, ha sido el peor jugador de los tres partidos, jamás lo habría metido. Aún podemos ganar el próximo, Vela lo está haciendo muy bien. A pesar de la derrota, aficionados celebraron haber clasificado a octavos de final, foto. Vianey y Olivares con todo y los cambios que los aficionados habrían hecho para modificar el resultado del partido, entienden que lo que sigue ahora es pensar en el juego del lunes y confían en que la selección jugará mejor que al derrotar a Alemania. Podría interesarte. Moreno se perderá los octavos de final por suspensión histórica a Alemania, por primera vez, los alemanes quedan eliminados de un mundial en la primera fase. Los mejores memes y vídeos de México agradeciendo a Corea del Sur, Vianey de Olivares, reportera de Noticias.